Lady Juan Lady Juan vende flores, devoto fiel de suerte, le teme al tiempo y la vejez, es hijo de la timidez. Y como otra Lady asumiendo su virtud, de ser un solitario más, es señalado por la pulcra multitud, ahí va Lady Juan. Tonight, luces y carmín, tonight, vida en dulevar, tonight, quiero ser feliz, I do it my way. Cuando llega la noche, quiere que le quieran, envuelve su cabeza en tul y sale a la bohema. Y como otra Lady asumiendo su virtud, de ser un solitario más, es señalado por la pulcra multitud, ahí va Lady Juan. Tonight, luces y carmín, tonight, vida en dulevar, tonight, quiero ser feliz, quiero ser para ti. Y como otra Lady asumiendo su virtud, ahí va Lady Juan. Tonight, luces y carmín, tonight, vida en dulevar, tonight, quiero ser feliz, con quien quiera venir. Tonight, luces y carmín, tonight, vida en dulevar, tonight, quiero ser feliz, I do it my way. Hoy, 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 hoy Gracias por ver el video